Soy el hombre caracol y llevo mi casa a cuesta, trabajo de sol a sol y de noche me voy de fiesta. Llevo los cuernos bien puestos, con arte y con ilusión, siempre contento y dispuesto para hacer bien el amor. Caracoles, yo vendo caracoles, caracoles, yo soy un caracol. Caracoles, caracoles, soy el hombre caracol y tengo mil razones para estar orgulloso de ser un extraordinario caracol. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Yo no pago hipoteca porque mi casa la llevo a cuesta, nadie me pone los cuernos porque los cuernos ya los llevo a cuesta. No necesito dentista porque yo no tengo dientes, no tengo colesterol porque solo como hierbas. No tengo aratrosis porque no tengo huesos, no tengo estrés porque voy despacito, despacito y estoy buenísimo. Se me puede comer con caldito, picante y jamón y vaya donde vaya siempre dejo huella y al mal tiempo le pongo buena cara. Soy musculoso, baboso y hermoso y mi señora la caracola la tengo muy contenta porque mis coitos, mis coitos, mis coitos duran tres horas. Tres horas, tres horas, tres horas, tres horas, mira caracoles, yo vendo caracoles, caracoles, yo vendo caracoles, caracoles, yo soy un caracol, yo soy un caracol, caracoles, caracoles. Yo soy un caracol caracol Yo soy un caracol caracol Yo soy un caracol